Salsa del pasado Y todavía Oye, vale Yo me pregunto ¡Qué bueno! ¿Por qué camino Se llega a mi? Escucha esto Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Demasiado bueno Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Más fino Y tu cara, tu cuerpo y tus manos parecen escarchar ¡Uf! Y tus besos que les necesitaban no me dicen nada ¡Qué la creo! Aquí están las salsas que nunca pasarán de moda Con DJ Jonathan Hurtado Jonathan Hurtado El magnate musical El magnate musical De repente se fue Como el tonto y yo Esperando que regrese Como yo y en verano No vi llegar Y hasta hoy no sé Si vuelve Un minuto la hizo partir Y llevarse mi felicidad Es por eso que pido Que pido yo S.O.S. Quien salve este amor Que se muere Dice yo Que le da una mano A este herido amor Herido amor Yo sé que tiene el corazón lastimado Alguien le dijo Alguien le dijo algo de mi que no era Como hacerle entender que no le he fallado Que yo la amo Muero por ella Por eso pido S.O.S. Quien le pone reverso este amor Que se muere S.O.S. Quien le pone reverso este amor Que se muere S.O.S. Quien dice yo Que le da una mano A este herido amor DJ Jonathan Hurtado Me envolviste despacio En tus tiernas redes Y me amaste en la forma Que solo tu sabes Me atrapaste en tu embrujo De mujer ardiente Con tu mirada fría Y tu cuerpo caliente Como un niño indefenso Caí entre tus brazos Y dejándolo todo Cedi a tus encantos Permití que mi orgullo Rodar en el suelo Y bebí de tuneta De miel y veneno Te amo Soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo De mujer araña Te amo Soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devoles El magnate musical Jamás pensé volver a enamorarme Pero el destino quiso compensarme Y tropecé con un amor tan grande Nunca pensé que oscribo a pasarme Ahora dices que quieres retarme Y que a mi otro tú vas a cambiarme No te das cuenta que tú eres mi vida Si tú me dejas me muero enseguida Porque me tiene que pasar Nuevamente me declaro un perfecto Feliz me siento cuando estoy contigo Todo un suspiro y todo lo olvido Y quiero gritar Deseando escapar Ir fuera de este planeta Y no puedo contener mi llanto Háblame cuenta que has cambiado tanto No quieres hablar Por pena quizá Resiona que ya no aguanto Porque me tiene que pasar Nuevamente me quiero Un perfecto amor Un perfecto amor Tú me Beijo No hay patron EnexáIT L Sundays No hay patron Solo en ti vivo pensando Te levantas de la cama Con tu cuerpo tan sensual Luego sales de tu casa A caminar la ciudad Muchos son los que te dirán Con un reflejado de su Y ahí entre tus amigos Quizás está el que tú amas Siento que esta indiferencia Cada día me llega Pero tú no te das cuenta O lo haces intencional Y yo me estoy pensando Tenerte contigo a mí Y yo ya estoy pensando Queriendo Aunque esté feliz No puedo lograrlo No puedo lograrlo El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz posada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, perdura Besos, perdura Que derrancha de amor Cuanta locura Besos, perdura Que derrancha de amor Cuanta locura Que no acaba esta noche Ni esta luna de abrir Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, perdura Que derrancha de amor Cuanta locura Besos, perdura Que derrancha de amor Cuanta locura Pareciamos los irracionales Que eso iban a morir mañana Noches atrás Que hermoso placer Que maravillosos aquellos días Hoy ya perdí la razón de mi ser Se fue de mi cuerpo la alegría Que tonto fui de jugar con tu amor Siempre pensé que volverías El tiempo pasó y supe mi error Te ruego perdones mis mentiras No pude darte todo mi amor Siempre llevado por la tentación Hice juguete de tu corazón Y ahora sé lo que has sufrido Día tras día aprendido a vivir Con mi tristeza y con mi sufrir Poco a poco me siento morir Porque temo que te he perdido Morir de amor Maldito dinero Que ha llevado contigo el amor Destrozaste El dolor real de aquel hombre Ella lo hace Como combatir Se ha cambiado de una vida Pero no se ella se doblega Como combatir Ese amor tuyo me quema Ese amor tuyo me quema, me quema Ese amor tuyo me hielo y me ciego Y poco a poco se va transformando en dolor Es como el hielo que apaga la vera Es como lluvia en la primavera Es como el ave que quiere volar hasta el sol Y me transformas con tu indiferencia En el misterio de tus perteneces Dando tu amor en migajas sabiéndote yo Me voy a tanto y quemando Y a poco en la hoguera Cuando tengo aquí rebelde y ansiosa Jugando al amor Ese amor tuyo me quema, me quema Me amarra, me encierra y me llena De aquellas inmensas apresas Que dicta el dolor El dolor Me quema, me quema, me quema Tu amor me lastima y me encierra En el mundo extraño y fatal de la desilusión Que me sorprende el alba en tu regazo Que nos sorprendan juntos de a mañana Embriagado en el néctar de tu amor Y que de piel a piel quedemos tú y yo Hoy quiero amanecer entre tus brazos Y en tu rayo de sol por la ventana Que perdure el encanto de tus besos Hoy quiero amanecer Junto a ti mujer Vamos a pasar la noche Junto sobre mi almohada Y entregar mucho cariño Y hasta que no queden ganas Amame Amame Y bésame Y bésame Y siénteme Hasta quedarnos dormidos Amame 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 Y bésame Y bésame Y bésame Y siénteme Hoy quiero amanecer contigo Y bésame Y bésame Y bésame Y bésame Estoy de vuelta Como antes Cuando estaba Sin amor Sus recuerdos Sus recuerdos Me enseñaron que se ama una vez y nunca dos Su perfume de mi piel ya se escomó Y hoy ya puedo decir a mi favor Me he vuelto a vivir mi vida Me he vuelto a sentir romance Todo ante yo me fue como antes Borrando de mi mente su imagen Su idade Me he vuelto a vivir mi vida Me he vuelto a sentir romance Todo ante yo me fue como antes Borrando de mi mente su idade Así se mezcla salsa DJ Jonathan Hurtado Sé Que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé Que no resultó Tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo Te puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo Yo Al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no hay nada Esta vida Si tú no estás Si tú no estás En desesperada Equivozada Sin tu amor No debemos de pensar Que ahora es diferente Ni un instante como este Queda en mi mente No se piensa en el verano Cuando está la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica El mundo nos ha divertido Y el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás saltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo Tú 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 me das La fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das Amor El magnate musical Quiero probar Tus caricias Para amarte Ahora Quiero sembrar En tu cuerpo Y todas tus Memorias Descubrir El rincón Donde se esconde Tu deseo De amar Y en un descuido Quiero morderte Y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar Y luego buscar tu perdón Tenderme en tus brazos Amor Estrenarte Suavemente Enseñarte el amor Para amar No hace falta Ni tragos Ni el corazón Incapaz De estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti Me ahoga Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte Ahora Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Para siempre pretendo acabar De una vez esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara, tu cuerpo y tus manos Parecen escarcha Y tus besos que ayer me citaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle gritarlo Y prefiero decirle gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Una nota de tu amor Una nota de tu amor Y ardor Yo estaba ardiendo Y ardor Yo estaba ardiendo Me Y ardiendo en mi alma Y adoro Y ardiendo en mi alma Por una vuelta Y me abriendo en mi alma Y ardiendo en mi alma Y adoro en mi alma Y ardiendo en mi alma Ah, ah, ámame, como la rosa en la espina Ah, ah, ámame, un día a día, ámame Oye niña, eres una bella ladrona pues me robaste el corazón Devuélvelo por favor, porque mi alma la dejaste en pena y de aquí te marchaste Mi niña, no puedo comer, no logro dormir si no estás tú Vuelve aquí por favor y te bailaré con la fuerza abierta de mi casa y de mi corazón Bella ladrona, mi corazón te robaste y así con este marchaste dejar un rato Si algún día la ves por ahí en la calle, dile que le estoy esperando, esperando a mi corazón Está mezclando DJ Jonathan Hurtado, el magnate musical De alquilo, para salta Juego, que me como No puedo comprender lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día no consigo concentrar Con una sonrisa dulce que no podré olvidar Un amor en el nuevo es difícil de explicar Vuelvo a sentir por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar el brillo intenso que tienes dos Con tu mirar me has vuelto a despertar el amor Vuelvo a dejar el futuro de mi vida En las fantasías que he tenido en mi vida Se rompió una barrera que me dio perdura Dentro de un simposio que tuve en mi mente Viste la elegida de aturdir mi mente Y mi adrenalina corre de solo verte Y no quiero que te extrañe porque he sido franco A veces es mejor la verdad y no vivir de engaños Pégame una bofetada si quieres Yo aguanto Pero esto que ahora siento ya no lo callo Y es que estoy loco por temerte Loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, 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 loco por amarte Y es que estoy loco por temerte Loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, 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 loco por amarte Te abrí despacio la puerta y apenas logras entrar Debí forzar una mueca para no echar a llorar Diste una vuelta en la casa buscando el aire de ayer Dijiste que le faltaba el toque de una mujer Llevabas triste la cara y no podías reír Tus manos se me acercaban y yo no podía oír Temblabas como una hoja Aquella noche te abrí Fuiste a besarme la boca Y yo no te respondí Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Sin lastimas Amame por última vez En esta vida Ya sé que estás cansada pero tenemos que hablar La semana pasada nos íbamos a atrasar Pero no sé por qué de pronto te pusiste mal Tuvimos que salir corriendo rumbo al hospital No te vas a llorar No te vas a llorar No te vas a llorar mi amor y dime la verdad No te vas a llorar mi amor y dime la verdad Me dice el doctor lo que tú tienes es algo normal Que solo fue un mareo que solo fue un mareo que se pudo controlar No tengas miedo y dime de una vez lo que te pasa Que ya no aguanto más este misterio que me atrapa Pero por Dios que nada malo te pasará Yo me enteré que aquel tipo era un hombre casado Que se alejó de ti como una estrella fugaz Porque no pudo expresar su oscuro sentimiento Solo dolor y traición es el que supo dar Que barbaridad Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor No era ilusión Entre la gente Al buscarte un fusil Me apuntaba Te vi alejar Y caminé Cuanto soñar Tanto cambié Es increíble De que estés frente a mí Muchachita De repente su mano sentí A su casa yo entré Y allí entendí Margarita Hoy que estás en agonía Que tú siempre has sido mía Que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía Eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Mi margarita Hoy que estás en agonía Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita Ya que nos une otra vez Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensarlo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide tus caricias Tu cuerpo tu atraiga Y tu sonrisa No puedo En serio Sé que en cada sitio Sé que en cada calle En todas partes Estás tú Dime amor ¿Cómo podría arrancarte De mi corazón? De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor, yo no te olvidaría nunca Si yo te entregué mi vida, ahora no puedes dejarle No, no, te necesito a mi lado Espera, no te apanes vida, espera por favor Es preciso que tú me des siquiera una oportunidad Donde vayas, sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Quiero tenerte mujer La noche nos acompaña, la vieja cabaña Una golondrina nos canta, dando fe de nuestro amor Que no puedo vivir sin tus besos, sin verte de lejos Prefiero morir Que mi vida no tiene sentido, siempre he vivido Volverme con ti Corazón llegó el momento Pero lento se despoja tu pudor De maniquí Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Dormir en tu regazo Después de mí hasta más no poder Quiero amanecer Ver el sol nacer Ver el sol nacer Ver el sol nacer No es la misma cosa Tu guardama que tu garaje de Ser conocer Me acostumbraste a ti Me acostumbraste a tu respiración A tu aire y a tu vibración Me enseñaste a depender de ti Me acostumbraste a no poder dormir Sin antes escuchar tu voz A suspirar mil veces por amor Y tu nombre todo el tiempo a repetir Me acostumbraste a verte sonreír Y aprender de tus cosas la sencillez A ver lo malo siempre al revés Y a la complejidad de convivir Pues ya no sé vivir sin ti De sueño te busco, te espero y no estás En noches de luna creo verte llegar Y decir que te hace falta todo de mí Amor no sé vivir sin ti Dejaste un vacío de nunca llenar Tu silencio absoluto que atorde al pensar Que todo quedará por siempre así Me acostumbraste a ti Mezclando tu música favorita Mezclando tu música favorita Me quiero abrazar querida Me quiero encontrar en tus caricias Siento tu presencia conmigo Siento tu presencia conmigo Cuando estoy a solas y te invito Vuelve, te necesito Vuelve, te lo ruego, no es un capricho 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 Vuelve, que sin ti soy nada Me hace baño abrazar tu almohada Hoy voy a verte esta noche Hoy voy a amarte toda la noche Para que uno en el otro descubra la más delirante emoción Para que el mundo se pierda en silencio a la luz de un farol Hoy voy a entrarme con las ganas Para quedarme hasta mañana Y que se quede prendido el momento aún más allá del reloj Y que por fin se tropiece en silencio la luna y el sol Esta noche fui yo tres razones para amar Y entregarse lo mejor de la vida Esta noche y yo tres veleros por el mar Que se enredan y se van a la deriva Esta noche El magnate musical A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo busqué Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices Muy felices Muy felices Muy felices Muy felices Una soledad Cada vez más triste y más oscuras Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un hongo soñador Y nada más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad DJ Jonathan Hurtado Me estoy poniendo de revés Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Señaba que funcionamos bien Lo cierto es que yo me colgué Desde ti Para siempre Me gustaría a mí saber ¿Por qué planeta eres tu mujer? Lo nuestro fue polvo de estrellas Una confusión Entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado En mi polvo de estrellas En mi polvo de estrellas Estoy poniendo de revés Concierto Concierto A su cielo Y la cabeza se me va Tras de ti De tu anzuelo Y voy mordiendo Y voy mordiendo cada vez Tu dulce cebo como un pez Lo nuestro fue polvo de estrellas Lo nuestro fue polvo de estrellas Una confusión Entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Huela Y desde entonces Pienso en ti En mi polvo de estrellas Y pienso Solo Solo en ti Mami Solo el nuestro fue polvo de estrellas Oh Tapados como fuego Unidos en el cuerpo Lo nuestro fue polvo de estrellas Oh Sintonizamos nuestros dentes En la frecuencia del amor Ay Y mucho Y mucho bendito Ay Ay Y mucho bendito Gracias por ver el video.